Es la última clase de este año, no sé por qué, pero nos tocó que un día muy ocupado y muy pocos, pero no importa, sí, vamos a empezar. El día de hoy nos tocan 27, perdón, no es 26, 27, sino 26 de noviembre, ya terminamos hoy capítulo 6, y al terminar de esta clase les voy a asignar cinco tareas, ¿por qué voy a asignar cinco tareas? Porque diciembre no hay clases, y empezamos nosotros 14 de enero, entonces hay que trabajar diciembre, porque la intención es que este enero ya queremos empezar como una práctica de volar, un poco más dinámicas, un poco más, no es escribir, escribir aquí, sino que un poco más levantando la cala y hablar japonés y dominar lo que ya aprendimos. Por eso, si ustedes diciembre se olvidan lo que aprendimos este año, entonces ¿para qué hacemos dinámicas? Porque no recuerdan nada y no pueden manejar, por eso les voy a dar cinco tareas y ya cada uno tiene fecha de entregas. Entonces, prácticamente usted tiene que hacer una tarea por semana, sí, entonces sé que sí andas ocupada, pero quiere que tenga, no, no hay muchos, una hoja, pero yo estoy indicando dónde tiene que hacer, entonces sólo dónde están marcados, eso es lo que tiene que hacer, sí, pero eso cuando ya venga la gente todos, estoy explicando nuevamente dónde, sí. Bien, entonces vamos a empezar, ya casi estamos terminando capítulo 6 de gramáticas, sólo que nos queda la parte de kara, y está. La semana pasada aprendimos kara, porque kara tiene tres usos, sí, uno es el punto de partida, y nosotros vemos este ejemplos, nihon kara kimashita, kara, sí, este caso kara es desde o de, y por eso ya aquí podemos, vimos de que traducción sería vine de Japón o vine desde Japón, por razón de que kimashita es ya conjugado del pasado, no, por eso, sí, por eso aquí es un ejemplo de, como el punto de partida de un lugar, eso es primero uso, ok, y segundo, eso es lo que vamos a ver, ya expliqué, pero ahorita nuevamente hacemos repaso, quiere que hagan ejemplo de cada uno, sí, entonces es lo que ahorita hacemos repaso, entonces esto, esto, eh, Antonio-san,読んでください, Sí, sí, sí. El presidente de japonés abarcan hasta futuros, sí, por esta razón está bien, estudiaré desde mañana y dónde está desde, kara, ok, en español desde mañana, desde es primero y luego viene mañana, sí, pero japonés al revés, mañana, desde, es como orden de palabras, por esta razón, ashita kara benkyoshimasu, estudiaré desde mañana. ¿Sí? 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 En español sería desde una hora, desde tres, cuatro, cinco, mañana, ayer, etcétera. ¿Sí? Bien. Bien, y entonces, ahora, lo que quieren que hagan ustedes es hacer un ejemplo propios utilizando kara, pero de forma de segundo uso. Sí, tienes que hacer unas oraciones de que están indicando la fecha o la de inicios utilizando kara, pero no pueden copiar esto, sí, pero pueden tomar referencias. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Dos minutitos. Adelante. Adelante. Gracias. Gracias. Yo creo que un minutito más porque están todos empezando. Gracias. 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 Laura. Un saludo. No quiero que ustedes confunden, como en este capítulo estamos enfocados en T formado. Pero no es necesario que siempre pongan te forma, ¿eh? Siempre tiene que elegir pasado, presente o te forma, depende de esta situación, ¿ok? Ya, Claudia-san, ¿dónde? Sí, 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 sí. Lo que tú hiciste es ahora lugar, sí, pero está bien, ¿sí? Nada más que cuestiones, lo que quisiera que hicieran es solo tiempo, ¿sí? Pero uso está bien, ¿ok? Ya, Antonio-san. 来週から本を読みます. はい, español de何ですか? そうですね,来週 es próxima semana. Sí, por eso desde próxima semana, voy a leer el libro. いいですね,ありがとうございます. Arma-san. ¿Cómo se dice Cafetería? Cafetería es en español, ¿qué es lo que se dice, Paola-san? Kisatén. そうですね, kisatén. どうぞ. 6時から喫茶店に行きます. いいですね, 6時から喫茶店に行きます. はい, español de何ですか? estaré desde la fecha en la cafetería. いいと思います, ¿yo? でも, este caso, estaré mejor, 6時から kisaténに行きます. y más, porque行きます, es forma diccionario, es iku. Arma-san, iku,英語で何ですか? ir, son autores, ¿no? Por eso sí, utilizamos aquí, desde las 6, voy a la cafetería. Como que, un poco suena raro, ¿no? Y entonces, como tú dices, estaré, entonces, verbo es iru. Ah, es iru. はい. そうですね. Y más forma es imas. Es un ru-verbo normal. Por eso solo kita ru y luego agregar mas. Muchoお願いします, Arma-san. もう一度お願いします, Arma-san. もう一度お願いします, Arma-san. スペイン語で何ですか? 6時から喫茶店にいます. 喫茶店にいます. いいですね,ありがとうございます, Arma-san. Gloria-san,どうぞ. Todavía no. Ok, muy bien. Bueno, sí, puedes hacerlo, entonces me dices, ¿eh? Ok, yo reviso. Muy bien, eso es ejemplos, ok. Entonces, todos ahorita ejemplos. Bueno, jimu es lugar, pero tres ejemplos ya estaba utilizando tiempos. Sí, por ejemplo, ichigatsu kara, desde enero. Y otro es laishu kara, es desde próxima semana. Y lokuji kara, es desde las seis. Sí, eso justamente ya nosotros aprendimos hasta ahorita, ok. Bien, entonces, siguiente. La última uso, un poco más complejos. Número tres, la razón de Argo. La razón de Argo se refiere a que, ¿por qué Argo? Sí, por ejemplo, voy a estudiar porque mañana examen. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender, lo que van a aprender ahorita es la parte de por qué mañana hay examen. Sí, cuando ustedes quieren decir como una razón de que por qué hacen algunas acciones o por qué toman esas acciones, entonces tiene que utilizar kara, ok. Nada que ver partido de la fecha, el punto de partido del lugar ni la fecha o la área de inicios. Esa es la tercer uso, ok. Por ejemplo, esto. Thenaes, de la fecha, el Kasall y se refiere a la salida. Toma, el T Orthodox. Este es un saludo para la слово de tus mares. ¿Sí? 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 ¿No te ono y uno Johnson? Aquí aparece Y aquí realmente es dos oraciones Uno es Otra es Pero gracias a Está juntando dos oraciones Se conectan Y entonces Taxi es caro Porque ya están de eso Por eso taxi es caro Y luego viene cara Entonces aquí diciendo Todas oraciones ¿Por qué taxi es caro? No es este porque Junto con ese atrás No, sino este todos Sería razón de Acciones de esto Por eso traducciones Ustedes cuando aparecen cara Tiene que hacer desde atrás No es por eso No quiero que digan Taxi es caro Por eso No, eso por eso hay otras palabras Si estamos solo aprendiendo ahorita ¿Por qué? Si, entonces Bien Taxi es caro ¿Por qué taxi es caro? Y quiero que lo que quiere decir Forma diccionario de Tomar 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 no es beber Sino tomar Transporte O subir al transporte Bien Este Este noru No es Lu verbo normal Excepcional ¿Sí? Entonces no Di más ¿Sí? Eso es más forma Recuérdense Lu verbo siempre Hay dos tipos Normal Excepcional ¿Sí? Y si excepcional Cuando conjugamos más forma Tiene que agregar Di No, di más No es solo quitar lu No más No Sino No, di más Ok Bien Y luego Este aquí ¿Qué fue? En lugar de más Agregó Mashó Mashó Claudia-san ¿Cómo se llama? 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 Ordenando algo Aquí Es una invitación Bueno Como más o menos suena orden Pero Significa es como Vamos a Sí Nori mashó Es vamos a Algo Mashó Perdón Y entonces Nori mashó ¿O nandes? Claudia-san Vamos a tomar ¿Sí? No estoy diciendo Que yo Voy a tomar Si no puede ser No sé si yo Y Antonio-san Yo y Claudia-san O ustedes Nosotros todos No sabemos Pero diciendo Vamos a tomar O tomemos No Solo Exactamente Así es correcto O este caso Tú dices Nori mashó Porque tu usor Digo tu usora ¿Sí? Muy bien Eso se trata Ahora Este Entonces Un poco complejo Porque Tiene que hacer Dos oraciones Y luego juntar Con cara ¿Sí? Y le No sé No quiero que se equivoque En lugar de razón Y consecuencias ¿Sí? Primero razón Con cara Y luego consecuencias ¿Está? ¿Está? Muy bien Entonces Ahorita vamos a Quiero que hagan Un ejemplo propias Utilizando cara Ok Tiempo Es como cinco minutos ¿Cómo va? Ahí ¿Cómo va? ¿Dónde estás? Eso Final 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 Te explico Yo creo que Tú también La semana pasada Estaba Yo creo que Estaba explicando Esto Pero te explico De nuevo Para recordarte Este Aquí Estamos haciendo Uso de cara Exactamente Y Pero cara Tiene tres usos Y lo que estamos Viendo La última La última Sería La razón De algo La razón De algo Sería como Español ¿Por qué? Blah, blah, blah Por ejemplo Voy a estudiar Hoy Porque mañana Hay examen Y entonces Lo que estamos Aprendiendo Porque mañana Hay examen Exactamente ¿Sí? Pero no es Porque de preguntas Porque no Sino que por Alguna razón Exactamente Explicación Y entonces Es como Utilizamos Este cara Aquí Prácticamente Hay dos Este Oraciones Primero Taxi Watakai Desu Y otro Es Basu Ni Norimashou ¿Sí? Y primero Taxi Watakai Desu Aquí diciendo Taxi Es caro ¿Sí? Porque taxi Bueno aquí Katakana Pero taxi Y luego Takai Es caro Y luego Des De una oración Y luego viene Cara Y Basni Norimashou Aquí Basni Norimashou Diciendo Como tomamos Autobús Como forma De invitación ¿Sí? Recordamos Esta parte Sí Como capítulo Dos O por ahí Y cuando Terminamos Masho Vamos a Como invitación Pero no están Dando opciones ¿Sí? Y entonces Aquí hay dos Oraciones nuevamente Taxi Es caro Vamos a tomar Autobús Y sin embargo Gracias a Cara Aquí puede juntar Dos oraciones A una Pero en este caso ¿Qué están diciendo? Taxi Takai Descarar Cuando una oración Junto con cara Entonces diciendo ¿Por qué? Taxi Es caro Y luego dice Basni Norimashou Vamos a tomar Bus Entonces Trata la opción Cuando aparece en cara De razón Tiene que hacer Desde atrás Vamos a tomar Autobús ¿Por qué? Taxi Es caro Completamente Diferente Es la estructura De oraciones ¿Pero siempre Es de atrás Hacer en el ¿No? Cuando Siempre cuando Jaime San Utilizamos Cara de Razón ¿Y cómo saber Si es de razón? De contexto O pueden saber De que Jaime San Aquí hay dos oraciones Porque una oración No debe de estar Dos verbos ¿No? ¿Y en el caso De distancia De un lugar a otro? Bien Bien Caso de distancia De otros Es por ejemplo Esto Nihon Japón Más sencillos Pero también Se lea al revés También se lea al revés Normalmente Jaime San Cuando traducimos Este de español A japonés Todo al revés Normalmente Y esto Esto no es lugar Sino en lugar de Aquí Lugar de Japón Poniendo Hasta Hasta es Mañana Y luego Dice Hasta Sácara Entonces Diciendo Desde mañana Y lo que vimos Correcto Entonces Lo que puedo Pudiera decir De O desde O porque Son tres opciones Todo depende De contexto Entonces Lo que quiere Que hagan es Tomando Referencia A esto Jaime San Y hacer Propias oraciones Primero Piensa algo De español Y luego Como que Poco a poco Traducione Algo sencillo ¿Uno Para cada cosa? No Solo Solo la última Cara Así es Correcto Eso más complejo Gracias 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 Aquí tenemos el pente y este penteexisten tus componentes de lo que hacen estos componentes. Okay? Se hacen, este es el penteizzino. Ok? Bueno, el pente waste de cosas que se encuentran, y eso tiene que sermais. ¿Tambiénjo? Y ya está. Si hay una utilizando como adjetivo, como igual, y una, no me conoce, ¿verdad? ¿Cómo es tu voz? Mi su voz, aquí guapa, ojo, aquí guapa, esto guapa, tiene que ser guapa. Porque esto que está diciendo, guapa, es tu realidad favorita. Llego de esta esquina, hay dos usos de los principales, uno es, que se ponga, ojo, ya, ojo, ya, pero también está, está bien, y otro es, pudiéramos utilizar, es decir, el favorito. Gracias. 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 Bebida favorita. Bebida favorita. ¿Le ocurre que cuando traduces, ¿desde dónde tienes que traducir? Aca. Aca. Entonces... Un, dos, 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 tres, dos, tres, cinco, seis, 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 seis. Ay, mi saludo ¿Tomo café? Caramba, ¿por qué? ¿Por qué? Café es bebida favorita ¿Sí? Nuevamente Aquí, desde atrás, entonces tomaré Aquí no sabemos, depende de qué es lo que quiere decirle Paura San, pero supongamos que tomaré O voy a tomar Voy a tomar y luego, caramba, ¿por qué? Y aquí vienen todas razones Dice Koji wa suki na no mi mono des Koji wa suki na no mi mono des Es, café Es mi bebida favorita Veíamos aquí que el verbo El último verbo Es el que determina El tiempo de oración ¿Qué es? No sabemos O presente o futuro Aquí, koji wa suki na no mi Aquí, como tiene razón Aquí siempre define tiempos Por ejemplo, aquí no mi más Pero pueden decir pasado Eso no todo es No mi más Entonces ya, todas oraciones sería pasado Tomé Porque café Es mi bebida favorita ¿Sí? Aquí no cambia nada Des no cambia Ni quítalo Si no dejarlo así Solo cambia finalmente ¿Sí? 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 Muy bien, pero esto está utilizando de lugar, no es razón Ayer vino un amigo desde Japón Pero recuerda que aquí práctica es utilizar como razón Ok, bien, adelante ¿Vamos a ver? Ga-ko es cuera Y nosotros aprendimos como capítulo 3 por ahí Ga-ari-mas Ga-i-mas Significado es haber, estar o tener Depende de oraciones ¿Y por qué entonces ga-ari-mas? Ga-i-mas hay dos Ga-ari-mas con cosas Y ga-i-mas es personas o animales ¿Sí? Entonces ahora, ar-i-mas apareciendo Entonces aquí diciendo hay Puede ser tener o puede ser estar ¿Sí? Y luego ga-ko-ga Aquí este, primero solamente entendemos Ga-ko-ga ar-i-mas Ahora sí, Tony Ozan, ¿qué está diciendo esto? Tengo la escuela O puede ser hay escuela O puede ser esta, esta la escuela Eso depende ¿Sí? Hay que ver como todas las oraciones ¿Ok? Bien Si embargo aquí, ya quité Pero está Chikakuni Chikakuni Es una palabra Chikakuni ¿Vas vengo de dónde? Cerca Cerca ¿Sí? Sí se puede meter Entre, bueno Después de ga Puede meter aquí un lugar O como palabras de ubicaciones Sí se puede meter Y entonces lo que hizo Este, Gloria-san es Chikakuni Aquí metió Puede ser esta palabra Chikakuni No es aquí Puede ser aquí Chikakuni Ga-ko-ga ar-i-mas Esto más Como debe de ¿Sí? Porque normal No debe de meter Este, después de ga Una palabra Pero cuando hablamos Por lo que español también Cambian estructuras un poco Y entonces no pasa nada Pero Este Es lo que están diciendo Entonces Chikakuni Gak-ko-ga ar-i-mas Tonio-san ¿Nan de está? ¿Ya estábamos, verdad? ¿Cabino? Porque tengo un Estón en el centro Ah, bueno Ya hiciste todos ¿Sí? Pero Hasta aquí nada más Chikakuni Gak-ko-ga ar-i-mas ¿Hasta aquí? ¿Tenemos la escuela cerca o...? Sí Bien Aquí es porque Hay una escuela Está cerca ¿Sí? Bueno La escuela Están cerca ¿Por qué la escuela Están cerca? O ¿Por qué tengo la escuela cerca? Eso depende ¿Sí? Y luego Arukimasu Aruku Es caminar ¿Sí? Entonces Arukimasu Ya conjugando Más forma Entonces Kaminaré ¿Sí? Por ¿Por qué la escuela Están cerca? ¿Por qué la escuela estará cerca? ¿Sí? 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 Regresar Regresar No es Kaerimas Kaimas Ir Ir Ikimas Ahora más Kaimas Ok Comprar Muy bien Pero Compré Kaimas Compró No es pasado Sino Voy a comprar O presente Compró O voy a comprar O compraré Ok Bien Es lo que están diciendo Entonces empezamos ¿Dóso? Ah bien ¿Sí? 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 Bicicleta Bicicleta Ok Entonces ¿Sí? 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 Compraré Bicicleta Compraré Bicicleta Muy bien Y luego Kará ¿Por qué? Muy bien Hay Otro Otro Claudia Sanz Vengo de ¿Sí? Esposo Porque Esposo Y luego Dice Sport Bueno Deporte Gas Ski ¿Cómo? Gatsuki Gatsuki Spots Gatsuki Deskara Ah ok Entonces ¿Cómo sería Todos? Compraré Una bicicleta Porque A mi Bicicleta Estas oraciones Bien Luego Kará ¿Por qué? Hay una oración Es Watashi No Oto Es Mi Esposo Wa Spots Es Deporte Ga Skiles Por esa Razón Compraré Bicicletas Porque Mi Esposo Le gusta Deportes Después De Vatashi No Kone Vatashi No Oto Ode O Ayue O Luego Tsuchikita To Oto Oto Es Esposo Ay Arigatou Gouza Así es Spots Aquí también Katakana Gas Ski Des Si Vamos a Practicar Una vez Que si Terminamos Checamos Toda Respuesta Porque Es Muy Un Poco Más Comprejos Ok Ya Armazán Do Do So Kansa Des Kara Asakara Yoruma De Hatarakimasu Ahora Kara Es Ya Sabemos Hay Tres Usos Si Lo Que Estamos Viendo Ahorita La Oración Principal Es La Práctica Principal Es Porque No Pero También Tiene Significado De Un Partido De La Hora También Lugar Y Entonces Aquí Están Utilizando Aparecen Dos Vezes Kara Uno Es Kara De Aquí Otro Es Kara De Aquí Y Están Utilizando Armazán Diferentes Usos Este Rado Asakara Asa Es La Mañana Entonces Como Están Juntos Con La Parabla De Tiempo Sería La Mañana Y Luego Yor Made Este Todavía No Hemos Estudiado Pero Made Significado Es Hasta Ok Entonces Asakara Yor Made Claudia Sán Yor Es Noche Exactamente Desde La Mañana Hasta La Noche Ojo Este Las Orden De Las Parabras Completamente Diferentes Porque Español Dice Desde La Mañana Hasta La Noche Viene Primero Desde Y Luego Parabras Hasta Y Luego Parabras Pero Japones Al Revés Primero Mañana Desde Noche Hasta Por eso Japoneses Complicados Poco A Poco Todos Yo Creo Que Bueno Podría Decir Que Si Todos Al Reves Por eso La Cabeza Cuando Utilizan Cuando Hablan Japones Ustedes Como que Cambian Todos Este Como switch De De Idiomas Con Con Todos Al Reves Y Luego Hablando Y Luego Ya Español Al Reves Regresa Bien Por ejemplo Utilizando Esto Pudiéramos Decir Se puede Puji Kujicara Si Si Tatoeba Kujicara 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 Ok Desde aquí Ahora Combinando con MAD Pudiera decir desde el 9 Hasta 10 Desde Desde las 9 Desde las 9 Hasta las 10 Como decir desde las 9 Hasta las 10 Kuji para Kyuji Made Kuji para Kyuji Made A las 10 A las 10 Kuji es a las 9 Pero Yuu Made Yuu es 10 Pero a las 10 Yuu Jin Yuu Jin Made Exactamente Entonces otra vez Jaime-san Desde las 9 hasta 10 Nihongo de Onegaishimasu Kuji Para Yuu Jin Made Des Des Entonces diciendo Es de las 9 Hasta las 10 Si Si Entonces ahora Aquí Kuji Para Kyuji Made Entonces aquí diciendo Desde las 9 Hasta las 10 Si ustedes quieren decir Recuerdense Japonés Si no termina verbo Suena muy informal Por eso si dice Kuji Para Kyuji Made Por ejemplo Jefe Suena muy informal Diciendo que Desde las 9 Hasta 10 Bueno español No tanto informal Pero japonés Suena muy Como ándale Más o menos Como veis Des Exacto Si terminan verbo Suena bien Des Más Es muy formal Por eso Intenta terminar Des O más Si no terminan Des O más Algo quedando mal Mejor piensan así Si Por eso nuevamente Kuji Kara Yuu Jin Made Des Significado Es de las Son De las 9 Hasta las 10 Ok Eso pudiera aplicar Lugar Puede ser como Kokokara Este como lugar O puede ser La hora Ambos si se pueden Desde aquí hasta allá Kokokara Asokomadeles Exactamente Kokokara Asokomadeles Si Por eso si Ustedes quieren Explicar a japonés Que no puede entrar De hecho Ustedes ya pueden Decirle Este Está prohibido Entrar También utilizando T forma Y de donde Entonces Jaime se dice Ah Kokokara Asokomadeles Asokomadeles Entonces se entenderán De que Ah No se puede entrar Y de aquí hasta allá Eso si se puede Todo lo que ustedes Aprendieron Si se puede decir Solo que tienes que Recordar lo que hicimos Ok Bien Entonces Desviamos Ah si Falta de ese Bueno escribo de ese Ok Bien Entonces Aquí Desviamos Poco tema Pero regresamos Lo que escribió Aquí Lo que dijo Este Armazán Asakara Yormade Entonces aquí Ya entendemos Hatarakimasu Hatarakimasu Paura-san ¿Vacarimasen? ¿Vacarimasen? Tonio-san ¿Eh? Trabajar 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 Si por eso Normalmente No quiere Recordarse De Hatarakimasu Lo mismo Que shikudai Hatarakimasu Ah ¿Vacarimasen? ¿Vacarimasen? Pero bien Hataraku Es trabajar Ok Y entonces Ya está conjugando Más forma Hatarakimasu Ahora Asakarayormade Hatarakimasu Espengodenandes Claudia-san Voy a trabajar Desde la mañana Hasta la noche Eso Como oración Principal Lo que quieren decir Armazán Pero diciendo Un razón Cara ¿Por qué? Cansa Descara Cansa Espengodenandes Carmas Auditoría Cansa Es auditoría Entonces Cansa Es auditoría Bien Entonces Cansa Descara Asakarayormade Hatarakimasu Jaime-san Espengodenandes Car Trabajo Desde la mañana Hasta la noche Porque Tengo auditoría Bien Tengo Des Pero des Hay 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 Existe Existe O es Por es Auditorías Sí Bueno Pudiera traducir también Como tener Como tengo Pero intenciones Pero intenciones Para que ustedes Acercando más Como significado Porque sí Como que más o menos Entonces hay muchos Muy parecidos Este Como significado de verbos Ok Entonces Cansa Descara Asakarayormade Hatarakimasu Es Trabajaré Desde la mañana Hasta la noche Porque Es auditoría O Hay auditorías Ok Hay 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 Es correcto Bien Lecor Este verbo De hecho Este verbo Es importante Es Ganbaru ¿Yですか? Ganbaru Es Echar Echarles Ganas Echarles Ganas Si Pero forma Diccionarios Entonces depende De Conjugaciones Pueden decir Este Vamos a Echar las ganas O Por favor Que eche las ganas O puede ser Eche las ganas Si Por ejemplo Si se puede Le voy a echar Ganas Y ¿Cómo sería? Te 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 Ganbaru Ganbaru Aquí Aunque termina Ojo Este Ganbaru Aunque termina Lu Pero excepcional No es normal Excepcional Es como Kaeru Kaedimas Si Entonces Esto también No es Ganba Mas Sino Ganba Di Mas Ok Entonces Tonio-san ¿Cómo decir Yo he hecho las ganas? Voy a echar las ganas Exactamente Por eso Por ejemplo Bueno Decir como Watashi wa Watashi wa Ganbaru Y si Quiere decir Echamos ganas Vamos a Vamos a echar las ganas Ganbaru Ganbaru Vamos a ver Ganbaru Mas Si Y por qué Aparece en di Porque este Luverbo No es Luverbo Normal Excepcional Si Cuando le tocan Excepcional Tienes que hacer Las conjugaciones De uverbo Uverbo Siempre Elimina Las últimas letras Y cambiar Por la Segunda letra Pero que está En la misma Córmona Que Lu Entonces La Li Rurero Y le tocan Li Entonces cambiar Por Li Luego agregar Más Vanbar Y más He hecho ganas Es diferente La forma T Ahorita vemos Forma T Pero espérame Y este Aquí Ganbar y Masho Y lo que dijo Ahorita Este Antonio San En lugar de Más Y luego Puso Masho Y Jaime San Ganbar y Masho Que está Diciendo Vamos a echarle ganas Equipos No yo Ustedes también Si Eso se trata Bien Ahora si Vamos a T forma Si Entonces T forma Recuerden si Hay varios Usos Pero uno De ellos Como petición Por favor Que hagas Por favor Entonces Si podemos Hacer esto Ganbar Jaime San La conjugación Es de T forma Tú crees Que cuál es Si es con U Es Ganba Exacto Ganba T Exacto Y luego Si quiere decir Por favor Porque entonces La tarea Estaba mal En forma Larga Forma Larga Tuyo Si No Si quieres Deja checo Si Pero estaba Mal La conjugación Es de La No había Problemas Si Deja checo Si Te lo comento Bien Entonces Esto sería Forma de Pues utilizarlo Hay muchos Ustedes tienen Variaciones Aunque no crean Pero si Ustedes saben Varias cosas Muy sencillos Pero pueden decir Por eso Ganbar Ganbar Yo echo Las ganas Ganbar Pues echamos Ganas Y luego Pues échale Ganas Por favor Y por eso También aquí Este Canza Descarada Ganbar Y Más sencillos Si Entonces Echamos ganas Porque Por el Por el Este Auditorías Si Hay Muy bien Entonces Eso se trata Bueno Desviamos un poco Tema Ganbar Pero es muy Importante Porque escuchan Varias veces Pero Cambia Conjugaciones Depende de esos Significados Completamente Cambian Ok Bien Este Ya Tunio ¿Sao? Aquí no Esto Sare mal De Eso Chécalo Haji Hugejo Ese es lo que dice En la tabla Base Bueno Tabla que yo Compartí Eso como Debe Sare Poco Raro Como un muñequito Caído Con Sí Bien Somari ¿Nandでしたっけ? Ahí 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 Araimas Ahí De Arau Ahí 皆さん Arau Espeño De何 Espeño Si Caut Era Comprar Arau Era Vender Vender Por Armasan Arau Es Lavar 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 También Sobre todo Tareas Trabajo Lavar No Bien Araimas Ok Entonces Importante Es traducir Desde atrás Labo O voy a Lavar Luego Somar Iました Somaru Espeño De何 De Manchar Abajo De A2 Ya Casi Para Level Somaru Es Manchar Ok Y luego Dice Aburade Aburade ¿Nand Desca? Con Aceite Sí Aburade Es aceite Pero Aquí lo que Están Haciendo Este Antonio Es muy Sencillo Solo Buscando Diccionarios Parabras Y Metiendo La Estructura Que Lo que Estamos Aprendiendo No Es tan Complicado Solo Buscarlo Y Ponerlo Y Cambiarlo Y Haciendo Esto Sí Entonces Aburade Somari Mastas Vengo De ¿Nand Esca? Antone San Ajá Manchar Por Aceite Watashi No Fuku ¿Nand Esca? Mi Ropa Fuku Es Ropa Y Watashi No Es Mi Ropa Ok Entonces Completo ¿Nand Esca? Toño San Ese Tratas ¿Sí? También Ese Tratas Bien Entonces Eso Se Trata La Última Jaime San Andozo Dice Así Hamburga Hay Wow Hay Primero Tiene que Tiene que No 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 Dijimos que Primero es lo caro Ok Taka Taka Nuevo Para Taco Taco Tabe Mas Vamos a comer tacos porque hamburguesa es高a Eso se trata Todo lo que vimos es utilizando cara Entonces yo creo que a lo mejor ustedes no están dando cuenta Pero ya están armando más como oraciones complejas Y hasta pueden decir ustedes por qué algo Entonces aquí vamos a estirar desde arriba Para que ustedes practicando un poco más leer japonés Kurikaishite kudasai Kouhi wa Sukina no mi mono Desu kara Nomimashita Muy bien Vamos al siguiente Kouhi wa Kouhi wa Mi esposa Me gusta mucho, me gusta comprarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ustedes quieren decir un poco más complicado, entonces puedes cambiar las palabras buscando diccionarios. Y si como que no tienes confianza de que sí, realmente diciendo lo que quiero decir, puedes hablarme y yo le doy unas palabras adecuadas o decir que pues así está bien. Eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pequeno resumen. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Nosotros dedicamos hoy uso de cara. ¿Sí? Uso de caras. Tenemos tres usos principales. Paola San, ¿cuáles son? Tres. Tiempo, lugar y razón. Exactamente. Tiempo, lugar y razón. Y enfocamos hoy de razón. Y razón siempre tiene que venir primero o atrás. Antonio San. Primero razón. Sí, español después razón. Algo diciendo, y luego, ¿por qué? Hay examen mañana. Pero japonés, ¿por qué hay examen mañana? Y luego, conclusión. ¿Sí? Nada más para que sepan, cuando hablamos, a veces se va al revés. Español también. Como que por lo que salió primero la conclusión. Y luego, mañana hasta el texto que hay más, por ejemplo. Así sí se puede manejar ustedes. No quiero que se preocupen. Cuando hablen, no pasa nada. Sí sale como igual que español, diciendo, ah, tacos o tabe más. Ningún problema. Y luego solo agregar la razón. Entendemos perfectamente. Pero normalmente, viene razón y luego conclusión. ¿Sí? Bien. Eso se trata. Y también aprendimos varios vocabularios. Kansa. Es yo creo que importante de ustedes. Made, kara, made. Es muy importante. Pueden decir la hora. También, este, de lugares. Koko, kara, asoko, made. ¿Sí? Kuji, kara, yuji, made. ¿Sí? Eso es lo que aprendimos. ¿Y siempre se va a acabar con des? Este caso sí. Este caso sí. Koko, kara, asoko, des. Asoko, made, des. Por ejemplo. Y kuji, kara, yuji, made, des. Todo des. Le corren suceso. Trata de terminar siempre des o más. Es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suena muy informal. ¿Sí? Aunque ustedes no se dan cuenta porque no es nativos, pero a veces como que llegando a japonés es como que, como que, ay, como que diciendo como, ay, mi amigo, como wey. O sea, wey desde las nueve hasta diez. Pero no somos wey y ¿por qué me dices esto? ¿Sí? Obviamente no se enojan porque sé que aprendiendo, ajá, no hay problemas. Pero si nosotros, entre nosotros sí hacemos, entonces ya no, yo no más. ¿Sí? Por eso hay que cuidar bien estas partes. ¿Sí? Bien. Entonces, eso se trata el día de hoy. Nada más que voy a dejar las tareas. ¿Sí? Tareas en diciembre hay que trabajar porque algunas personas no estaban al principio de la clase. Siguiente enero empezamos 14. Bueno, próximo año empezamos desde 14 de enero. Un poco más arrancando varias cosas y terminando. Sé que sí arranca, se está ocupado. Sé que sí arranca, está ocupado. Por eso más o menos la mitad, porque tampoco no quiero dejar después. Luego se reorbitan todos. ¿Y qué hacemos? Sí, desde 14 enfocamos a hablar japonés. ¿Por qué? No, pero ya están procesado. Entonces, paramos, pero vamos a regresar desde el capítulo 1, utilizando lo que aprendimos. Por eso les doy a dejar tareas. No quiero que piensen ustedes de que de otra forma, de que para yo calificar el nivel de ustedes o que sufren ustedes. No, no al revés. Para que ustedes tengan más buen ambiente desde enero, quiero que hagan. Ok, bien. Voy a cambiar un poco porque no consideraba avance del día de hoy, pero tenemos cinco tareas. Y prácticamente ustedes tienen que trabajar una por semana. ¿Sí? Pero muy, no tan muchos. Voy a mostrar. Por ejemplo, este es una hoja, pero lo que, ¿dónde tiene que hacer es? Exactamente, ¿dónde están marcados? ¿Sí? Y yo voy a mandar después por WhatsApp el grupo, tarea 31, ¿qué día tienes que entregar? Y tarea 32, ¿qué día tienes que entregar? Ahí voy a hacer. Pero intención es que no quiero que pierdan ritmo de que tienen ahorita. Me refiero a que todos los miércoles tienes que entregar algo. ¿Sí? En diciembre. Hay que trabajar y luego entregándome. Diciembre, como no todavía tenemos ritmo de trabajo, aprovechamos. Pues echa la ganas y entregándome. En enero, descansamos. Primero y hasta más o menos segunda semana. Si arranque y pues nuevas cosas, etcétera. Pero ya 14 regresando, yo creo que gracias a diciembre, no están olvidando, pues mayoría de cosas sí recuerdan. Si no trabajan diciembre, les comento, va a haber consecuencias en enero. Todo el mundo diciendo que, ah, watashi no namae bashoota. O sea, es como que empezando a hablar, pero yo no tengo idea qué dice. Estoy muy atrasado. Es lo que van a suceder. ¿Sí? Y practicando hablar, entonces eso sería como repaso para ustedes para también preparar examen. ¿Sí? Porque examen está programado en febrero. ¿Sí? Pero suficiente tiempo. Entonces, recuperando y practicando japonés, hablando japonés. Y luego febrero, ya unos, este examen. ¿Sí? Pero este la, este, cubriendo desde capítulo 1, capítulo 6. Pero de todos modos regresamos desde capítulo 1, desde enero, pero hablando japonés. Y para que ya ustedes, este, recordándose y también dominar lo que aprendimos. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Y este, también les informo aprovechando, este, del pago? Este, del pago, usted tiene que hacer pago 17 de diciembre, aunque no esté yo. ¿Ok? Y algunas personas, cuatro personas ya me pagaron, este, adelantados. ¿Sí? Este, adelantados me refiero ya a la semana pasada, me pagaron dos meses. De esta vez, de la semana pasada, y también de diciembre. Entonces, estas personas no necesitan pagarme. ¿Sí? Son cuatro personas, es, este, Jaime-san, Marco-san, Adriana-san y Eri-san. Son cuatro. Lo demás tienes que pagar, este, 17 de diciembre a Yuri. Yo creo que Yuri va a mandar recordatorios, y no sé en qué forma, pero que vayan a, no sé dónde están. O sea, ella, o no sé, pero ella va a indicar. ¿Sí? Y luego yo vengo aquí, este, un poco más, este, adelante, y para, este, recogerlo. ¿Sí? Entonces, quiero que respeten esto, y para que todos estén entrados. Porque no quiero que digas, ah, no sabía. ¿Sí? Eso va a haber problemas. ¿Sí? Y si tienes tarea pendientes, y, pero sí, tengo las pendientes, pero no sé cuáles tengo que entregar. Me dices. Entonces, yo indico, creo que tienes que entregar. Muy bien. Si sabe, adelantes, entrega, aprovechas, porque no hay clases, pero ya hacer repasos. ¿El difícil se puede mandar después? ¿Después? Sí. Sí, ningún problema. Yo cuento, yo siempre cuento. Solo, intenciones que quiere que hagan algo. Sí, porque si no, japonés, olvidan todos. Ya ustedes tienen experiencia por este, pandemias. Y luego regresamos, y me pidieron todos, la verdad, no me acuerdo nada. ¿Sí? Entonces, no quiero que pasen lo mismo esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso sería lo de clases, contenidos, y también la parte de, este, pago. No sé si, ¿sismón va? ¿Arimas? 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 Muy bien. Entonces, después voy a mandarles este WhatsApp. Quiero que estén bien atentos, este, para que estén entregando tareas. Sí. Ya,お願いします. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video.